No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquí yo no soy igual Mira, yo me he hecho de volar Baby, la noche ya estás en defecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú así, morda, que así no pares Baby, tú eres mi robo, esta noche no le va, eh Porque la noche ya estás en defecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú así, morda, que así no pares Baby, tú eres mi robo, esta noche no le va, eh El gatito tuyo te perdió No hay negligencia, yo que no creo en la silencia Y cuando esté en la cama va a haber turbulencia Por ejemplo la theories, tus mamas, te voy a dar la permanencia Eseio, te he dicho,ичего, la devenencia Hoy la tengo licencia, desde que firma hasta Dancia Me puse más pizza, pero no pierdas la esencia No, no, de Carola No, 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 no Hagoda, no, no, no le diga hola O va a hacer otra pa' la cola, je Que te me mola, no soy fan de esa popola No es la pica y la gente o la poca y la dola Pero sí que me consola En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está aquí, hoy me siento perfecto Porque está tu espimo, donde a ti no pare Baby, te he enviado, esta noche no le vale El contento del gato, va a gaza 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 Oh, nanana, nanana Oh, nanana, nanana El cantante del gueto Se ha caído Oh, nanana, nanana Oh, nanana, nanana Esta noche yo lo dejo a mí Y lo dejo a mí Y lo dejo a mí Yo no soy yo, al fin verte Quién le tengo a decirte Voy a meter en el ámbito Llego a la disco vestido de Jordán y la bici se me pega con un pico splash. Juntos de Nike, una Air Force One, la rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso es lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push, calladito que ninguno se cuente. Me cantándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, que esta noche solo es pa' mí. Me cantándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, que esta noche solo es pa' mí. Yo cojo que esa baby es la sensación del bloque, dímelo Juanca, pero los que le tiraron nos dejamos en la banca. Dímelo, 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 porque el piece de la mosquilí, you know what I'm saying, ese es el cantante del gueto, mi amor. Chaco va a la disco vestida de Jordán y la bici se me pega con un pico splash. Chaco va a la disco. 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 Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah bellaquera y perriártela la noche entera solo en la cartera nos fuimos sin que nadie viera baby que afrenta tú quieres condo y no sé si va a aguantar tantos centos que hay y encima de mi bicho es que te quiere sentar yo tengo el trato sentimental uh el panty mojado la nota en alta no me he bajado y sé que está soltera y todavía no se ha dejado y que se atreve con benito y con reo tú me gustas pa'l me gusta pa'l salimos de trijao nos fuimos pa' champal corriendo cana' bebiendo champán mañana te compro un teicón tú te mueves rico como las de eleven sabe que está rica y se da guille porque puede yo estoy puesto tú estás puesto y quién se atreve dime quién se atreve que en el hotel va a ser el hotel i'm losing it que si vengo un cabrón me meto la presión si tú no puedes conmigo mala mía que si vengo pesadita que si ya tengo tetita si me tiré con tu gato mala mía que si vengo a tu motor vengo desde el malecón si no entiendes lo que digo mala mía santa rosa vayamos mi niña de corazón si no aguanta calentón mala mía que ama la barita soy una tenita estoy cachando punto con tu bola por el insta alma de poeta la nueva gabriela mista una puta atómica soy una terrorita cuando cierro un beso lo dejo de terapia ya dije que no habrón no me incita están en la fila pero no están en la lista dale pisa explotamos la vista todo el mundo que te dorado soy la chel todo el mundo que era un pedazo de mi pastel perdí en el marzo y yo pa y pastel la muñeca la abraza como del de mater si no quiero contigo no me tires a mi cel a lo yo soy villana mucho gusto de mater la jenny felanito en aquella la raja una gran empresa salina sanguinaria que al final a la destrina soy inmune a tu plegaria yo soy la principal y tú la secundaria yo soy la principal de esta secundaria un tondina en un estado de psicosis wow 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 no soy parte de tu fosi yo creo contigo negativo soy fosi yo solo te busco cuando quiero mi dosis que si tengo un flu cabrón que si me meto la presión si tú no puedes conmigo mala mía que si vengo pesadita que si ya tengo tédita si me tiré con tu gato mala mía que si me cuato motor vengo desde el malecón si no entiendes lo que digo mala mía santa rosa vayamos mi niña de corazón Si no voy a atacar les dos malas una botella necesito en la mesa, ya no quiero cerveza, necesito alcohol, dos rondas de shows a volar la cabeza, esto no tiene gran ciencia, necesito alcohol, una mujer baila sexy en la mesa, ya los tragos en pieza, necesito alcohol, es el DJ que cae a la pesta, la guitarra, yo quiero alcohol, una botella necesito en la mesa, ya no quiero cerveza, necesito alcohol, dos rondas de shows a volar la cabeza, esto no tiene gran ciencia, necesito alcohol, de Acapulco y Cancún, por Vallarta y Los Cabos, ya con tragos nos vamos, necesito alcohol, la locura comienza, ya no tengo conciencia, es que amo la fiesta y yo quiero alcohol. Acapulco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta입니다 Gracias.